El día que todo el fútbol yolo. Era un partido normal de la RRB de Italia. Primario Monocini era un 80 jugador de Livorno. Pero el 14 de abril de 2012 en un partido contra el Pescaria, en el minuto 31 le dio un ataque al corazón. Se intentó levantar tres veces pero su corazón no aguantó. Lo más triste es que su madre había muerto. A su padre le dio un ataque al corazón y falleció. Y su hermano se quitó la vida. Solo le quedaba su hermano descapacitada. Al final su ex compañero Antonio Di Natale se encargó de su hermanita. ¿Qué les pareció esta historia?